El sistema integral de transporte lleva operando más de un año y dos meses. En ese tiempo no ha dejado de recibir agresiones, primero a las estaciones y ahora los camiones no han dejado de recibir estas agresiones. Para la empresa CITSA, los daños acumulados han superado ya los 300 mil pesos. Las agresiones primero fueron los camiones rojos, los locales, pero ahora han avanzado a los alimentadores, pues ha crecido también el número de rutas permitidas y que coincide con rutas donde también está Altiza, de acuerdo con el secretario Arturo Aguino. El secretario de Gobierno, Leopoldo Guerrero, confirmó que se trata de ataques que solo intentan detener la funcionalidad de este sistema coordinado y que permitirá una mejor movilidad en la ciudad. Aquí lo importante es que podamos tener una averiguación transparente y podamos determinar exactamente quiénes son los que tienen esos intereses de hacer que no funcione. Al final de cuentas, el interés mayor es de la propia ciudadanía, de quienes están invirtiendo, están arriesgando sus propios recursos para que este tipo de sistema funcione para la ciudad y en ese sentido nos queda también como responsabilidad del ayuntamiento apoyarlos para que esto se dé. Sin embargo, regidores del PAN consideran que esto pudo ser obra de los mismos operadores, porque tal vez pueda haber pleito interno que genere esta disputa. Un ataque que ha sido como constante y yo quisiera pensar que no es una situación ya de una condición que tiene que ver con alguna intención tanto de desvirtuar el propio tema del CID o de alguna otra empresa que esté haciéndolo o de la misma empresa con conflictos internos. En Tijuana reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.